muy buenas chicos bien hoy encantado de estar con vosotros tenía pensado hacer otras cosas otros vídeos pero pero en fin quiero hacer este porque quiero hacer este vídeo sobre la itc bt 18 porque veo que que tiene gran desconocimiento por lo menos en españa y fuera de españa vale vamos a referirnos a españa porque es lo que nos pertoca bien lo primero de todo saludar a todos los compañeros que se van incorporando que y los antiguos ya van conociendo un poco la mecánica del canal ya me van conociendo un poco ya saben que muchas veces pues digo las cosas de una manera lo digo de otra pero en este caso voy a ser bastante tajante estoy viendo comentarios me llegan comentarios estoy viendo vídeos de hace un par de días sobre los valores de puesta a tierra y me estoy llevando las manos a la cabeza y comentarios de algunos de algunos compañeros que que incluso dicen que se dedican a hacer inspecciones y que veo que no sé que no sé que no se lee en el reglamento vale el reglamento yo no me lo puedo leer por vosotros chicos voy a intentar voy a intentar decirlo de una manera cordial reglamento hay que leerselo el reglamento es un es un código que tenemos en españa de electrificación que es bastante denso pero hay que saber interpretarlo y en el reglamento hay que establecer dos preceptos lo primero lo que es obligatorio y lo segundo lo que es recomendación mucha gente no entiende lo obligatorio y el mínimo y lo que es recomendación entonces establecen como recomendación algo que es obligatorio porque porque está muy mezclado hay algunos reglamentos que sí que viene muy bien estructurado y viene diferenciado lo que es recomendación lo que es obligatorio viene subrayado y lo que es un extracto de la norma une que nos podemos adherir a ella y podemos recomendar para informar pero si nos basamos en lo que es en el reglamento puro y duro vienen unos valores ojo los valores siempre de valor a tierra como como finalidad o sea como la última palabra lo tiene muchas veces la comunidad autónoma o lo tiene la la compañía suministradora que puede poner sus normas particulares en cada comunidad autónoma ojo lo quiero dejar muy claro no es lo mismo trabajar en madrid trabajar en cantabria que trabajar en cataluña vale luego cada comunidad o cada compañía suministradora puede tener sus propias reglas pero pero los valores a tierra según la itc bt 18 he querido descargarme el boe para que no haya una mala interpretación yo lo tengo en el reglamento pero para ser asépticos y para ser coherentes me he descargado el boe que lo podéis descargar todos gratuitamente edición actualizada a 2000 a 23 de marzo de 2023 vale año pasado y donde hice exactamente la itc bt 18 puestas a tierra cuál es el valor que tiene que tener la toma tierra y os vais a llevar una sorpresa algunos porque no es un valor en ohmios y se nota que hay algunos que no os lo habéis leído en el reglamento siento decirlo así chicos el reglamento nuestro reglamento y en todos los reglamentos que compréis de cualquier editorial siempre harán referencia a lo mismo a unos valores a unas tensiones de contacto y veo que muchos compañeros y veo que muchas personas desconocen la itc 18 pero no solamente la itc 18 sino no se han leído literalmente el reglamento yo vuelvo a insistir yo no me puedo leer el reglamento por todos si alguno me vais preguntando qué norma cómo viene el reglamento amablemente os voy a invitar a que os lo leáis no os voy a contestar es que es así de claro es que no pretendo dar la comida masticada a nadie el que se dedique a este oficio el que se dedique a la electricidad el que se dedique a trabajar como profesional ya sea por cuenta ajena para una empresa o para él mismo va a tener que descargarse el reglamento y se lo va a tener que leer una, dos, tres, cuatro, veinte veces las veces que haga falta y lo va a tener que tener en la mesita de noche como libro de consulta o sea preguntar en este canal cosas obvias del reglamento no tiene sentido o sea discutir el reglamento no tiene sentido para mí lo he dicho en muchos canales y lo he dicho siempre yo jamás voy a discutir el reglamento primero porque no lo he creado yo eso va a empezar y segundo porque no se discute algo que está aprobado por el consejo de ministros o sea nosotros nos debemos a cumplir el reglamento nada más y a conocerlo y el desconocimiento del reglamento no te exime de responsabilidad quiero ser muy claro el que tú no conozcas el reglamento no te exime de la responsabilidad que tienes como instalador ¿vale? como he dicho voy a leer este trocito lo voy a dejar muy claro ya os he dicho que he visto vídeos he visto comentarios hace poco he visto un vídeo hace un día donde se dicen que las resistencias han de ser de 37 ohmios de 17 con pararrayos sin pararrayos todos esos chicos son recomendaciones son recomendaciones hay que distinguir muy mucho en el reglamento lo que es una recomendación lo pone claramente recomendación de la norma nosotros podemos recomendar evidentemente ningún instalador va a dejar una toma tierra de 800 ohmios ¿vale? si nosotros nos leemos lo que es resistencia de las tomas a tierra el electrodo se dimensionará de forma que su resistencia a tierra en cualquier caso y circunstancia previsible no sea superior al valor especificado para ella en cada caso este valor de resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 voltios o 50 voltios en casos de locales secos si nosotros trasladamos el diferencial a locales húmedos y mojados un diferencial de 30 miliamperios por debajo de 800 ohmios estamos cumpliendo si no dice nada si la compañía si la compañía suministradora la comunidad autónoma el organismo en el que estemos adscritos en un hospital en un centro en una fábrica o lo que sea a no ser que diga lo contrario pero esto es el mínimo que marca el reglamento eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer una instalación y dejemos un tierra de 800 ohmios en el caso más desfavorable o de 1600 que mucha gente se equivoca es que me dicen no es que en mi país tenemos una normativa en España en España no hace falta que te digan el valor a ti te están limitando la tensión de contacto evidentemente una empresa instaladora si es seria y es coherente no te va a dejar un tierra de 800 ohmios te va a intentar buscar un tierra pues de 20 de 30 ohmios de 15 lo que pueda lo que pueda según el terreno y según los costes evidentemente no te dice un valor porque muchas veces económicamente sería inviable que a ti te impusieran un valor ¿qué sentido tiene que te den un valor de toma tierra si tú tienes que hacer un desembolso de dinero en un anillo de cobre que no te va a servir para nada ¿de qué te sirve a ti gastarte 2000 euros más para bajar una toma tierra de 50 ohmios a 25 porque a lo mejor tienes que echar 20 o 30 metros más de cobre desnudo de 35 milímetros para conseguir bajar a un valor que al final estás cubierto con una protección diferencial no sé si me estoy explicando chicos por lo tanto en España y en muchos países no se da un valor determinado de toma tierra sino te están dando te están limitando a unos mínimos a unas tensiones de contacto exceptuando por ejemplo en alumbrado público que sí que te están diciendo que tienes que tener ese valor o un edificio con ICT con toma de televisión te están diciendo que tienes en el caso que lo diga expresamente la compañía o el proyectista que tenga que firmar el proyecto si quiere darle un valor menor perfecto va a ser responsable del proyectista o del instalador estos son los mínimos que establece la ley la ley te está diciendo la norma te está diciendo que tú de esto no puedes no puedes bajarte tienes que tienes que estar en este mínimo evidentemente una empresa instaladora pues va a buscar valores coherentes de toma tierra de 20 de 30 ohmios de 10 lo que pueda lo que pueda lo que económicamente sea viable como os he dicho no tiene sentido que tú le digas a una empresa no es que tú tienes que tener un valor de tierra de 37 de 40 de 50 no evidentemente la empresa va a tirar un anillo va a clavar unas picas y va a intentar bajar lo mínimo posible y si a la empresa le da un valor de 30 ohmios o de 40 ohmios ese edificio pues bueno si no tiene para rayos si no tiene ICT o esa casa pues lo puede dar pues bueno evidentemente la empresa y en su capacidad estará en bajar ese valor o según la compañía también a que luego se conecte si la compañía le exige un valor determinado pues la empresa tendrá que tragar y tendrá que decir bueno pues tengo que dar un tierra de 10 ohmios porque la compañía me lo está exigiendo pero lo que es la ITC 18 en España eso es lo que dice nada más y nada menos todos los yo me encuentro muchísimos muchísimos domicilios que no tienen toma tierra infinidad me lo habéis visto en vídeos y muchos que no saco y tiene una protección diferencial y edificios y casas con valores de 100 ohmios 150 ohmios 300 ohmios así y que vas a hacer que vas a hacer de policía nosotros no podemos hacer de policía nosotros no podemos obligar a nadie nosotros vamos a hacer nuestro trabajo tenemos una empresa vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar y si vemos que no mientras esté cumpliendo por normativa pues está cumpliendo y si no pues lo dejaremos reflejado en la factura ya está a punto nosotros no somos ningún policía con un kalashnikov que vamos ahí apuntando a la gente que hay alguno desde su casa desde su fa que se piensa que nosotros somos aquí los 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 más del man de turno no señor nosotros vamos a trabajar si vemos que el cliente no tiene toma tierra se lo decimos y le decimos las consecuencias que tiene el no tener toma tierra como habéis visto en los últimos vídeos nada más no podemos hacer nada más el cliente te dice que no y hasta luego muy buenas o sea el que no entienda eso es que no tiene una empresa y es que realmente no sabe cómo funciona el mercado nosotros arreglamos lo que podemos el cliente nos paga y nosotros nos vamos y nosotros le decimos al cliente lo que hay nada más no podemos hacer nada más nosotros no tenemos jurisdicción sobre la casa de un cliente otra cosa es que nosotros tengamos que hacer un boletín eso es muy diferente la gente confunde muchas veces la velocidad con el tocino como se dice en mi pueblo otra cosa es que tú tengas que hacer un boletín entonces al hacer el boletín tú sí al cliente o a la comunidad sí le puedes exigirle una toma tierra pero si no no si tú vas a hacer una reparación le dices al cliente lo que hay ya está a punto que vas a contarle como como bastante está bueno si cobras si cobras y sales y sales de allí pues ya ya te puedes dar con suerte entendéis lo que os quiero decir chicos así que lo que vengo a decir en este vídeo que va a ser muy claro y muy corto es que los valores a tierra no os va a venir como un valor numérico de anomios os va a siempre venir reflejado unas tensiones de contacto y las tensiones de contacto con un diferencial de 30 miliamperios son estos valores chicos nada más luego que cada comunidad y cada compañía eléctrica o cada compañía distribuidora tiene su última palabra vale eso es lo único que os puedo decir o en el caso de alumbrado público pero nada más esto es lo que hay esto es lo que dice la ITC BT18 quiero que quede claro cualquier duda me la comentáis sobre la ITC sin problemas lo voy a contestar y sobre todo recomendar a los que no se hayan leído el reglamento que se lo lean no una vez yo me lo he leído cada día lo estoy consultando yo no me lo puedo memorizar todo y aquí como veis tengo pegatinas lo voy consultando cada dos por tres vale porque siempre tienes que andar consultándolo vale chicos venga nada más quería hacer un vídeo informativo y aclaratorio sobre cuál es el valor de la toma tierra y nada más creo que no he visto nada en ningún canal nadie que se haya mojado al respecto y yo creo oportuno mojarme en este sentido vale chicos venga no olvidaros de subiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!